Buenas noches y bienvenidos. La verdad es que pocas veces, yo creo, por lo menos es mi opinión, que estamos asistiendo a un ejercicio de desvergüenza, de cinismo, de cara dura, como el que estamos viendo estos días. El Partido Socialista, gobierno de Zapatero, que nos ha dejado el país hecho una ruina con ese déficit que nos acabamos de enterar del 8,51% del PIB, es decir, que se gastaron 90.000 millones más de lo que se ingresaba. Bueno, pues los socialistas han decidido echarse al monte, hoy está Rubalcaba con los senadores, los parlamentarios, los sindicalistas, decidiendo que contra la reforma laboral lo que hay que hacer es ir a la calle, no esperar al proyecto de ley, ni presentar enmiendas, ni ver si pueden corregir algo que ellos quieran, no, no, que directamente hay que echarse a la calle, hay que manipular a los chavales, hay que sacar a los sindicatos, a quien sea. Bueno, ese ejercicio de cinismo absoluto es el que está protagonizando un partido que es el mayoritario de la oposición, en fin, que tendría que organizarse para intentar volver a tener esperanzas de gobernar este país, pero no, ha decidido echarse al monte. Y luego están los sindicatos. Este Martínez, que es el de UGT de Madrid, que ya nos hemos enterado que gana 200 y pico mil euros, que dice que le da al sindicato, pero no ha contado cómo hace los impuestos y al final cuánto se lleva a casa ni nada, no lo sabemos, tampoco sabemos por qué protesta tanto contra la enseñanza pública cuando lleva a sus hijos a la privada, en fin, este personaje ha dicho hoy que el día 11 de marzo iban a hacer una manifestación en toda España, pero desde luego también en Madrid, contra la reforma laboral, pero que como era el 11 de marzo, mira qué casualidad, pues hombre, vamos a hacer una manifestación ya de paso de apoyo a las víctimas del 11M. Claro, las víctimas del 11M están que trinan porque les parece una desvergüenza absoluta que los sindicatos que no se han preocupado en absoluto, no ya de los parados, de la economía, de la marcha de todo esto, no, no, que encima del 11M no se han acordado en la vida. Bueno, pues este señor UGT mezcle ahora lo que es una protesta sindical, laboral, social, como la quieran llamar, con las víctimas del 11M. Bueno, es un ejercicio de tal que, bueno, en fin. Vamos a comentarlo, por supuesto, toda esta serie de follones que hay, que le ha llevado a Esperanza Aguirre, por ejemplo, a decir que si lo que quieren es hacer de este país Grecia, pues que Dios nos coja, confesados, poco más o menos. Bueno, pues de esto hablaremos, por supuesto, de la reforma laboral, pero también de otro asunto muy importante, vital para este, a mí por lo menos me lo parece, para la economía, para las pymes y para los autónomos, que es ese pago a proveedores, que ya, bueno, pues se van sabiendo algunos detalles más de los que teníamos la semana pasada, si lo recuerdan. Y, bueno, pues con todo esto intentaremos, bueno, pues que ustedes conozcan algo más de lo que está pasando y de lo que está pasando también en la trastienda. Antes, como siempre, vamos a contarles algunos datos que nos ha dejado esta semana. Por ejemplo, les puedo contar que han aumentado los depósitos del sector privado y que el gasto de los turistas extranjeros en nuestro país ha aumentado. Los vehículos industriales disminuyen en Europa y en España el elevado déficit público de 2011 augura nuevos recortes. 2011 cierra el ejercicio con un déficit público algo superior al esperado en los informes de previsiones. Las administraciones públicas españolas han acumulado el año pasado unos números rojos equivalentes al 8,51% del PIB, unos 90.000 millones de euros. En concreto, el déficit del Estado ha alcanzado el 5,1% del PIB, mientras la Seguridad Social ha registrado un déficit del 0,9%. El mayor desfase, eso sí, lo registran las comunidades autónomas. Los depósitos del sector privado en las entidades comerciales españolas han sumado 1,65 billones de euros hasta aumentar un 1,2% respecto al mes de diciembre. Según datos del Banco Central Europeo, registran su nivel más bajo desde mayo de 2010. Las ventas de vehículos industriales en Europa han caído un 4,4% en enero respecto a hace un año, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Este retroceso de las entregas de camiones y autobuses en el conjunto del continente europeo ha estado motivado por las caídas experimentadas en casi todos los principales mercados, salvo en Alemania. El gasto de los turistas extranjeros ha aumentado un 8,6% respecto al mismo mes del año anterior, según cifras de la encuesta de gasto turístico. EGATUR ha elaborado esa estadística por el ministerio. El gasto medio diario también ha aumentado más de un 11% hasta 99 euros, mientras que el gasto medio por turistas se ha incrementado un 3,7% hasta los 970 euros. Bueno, muchísimas cosas que comentar y para eso me acompañan esta semana Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas. Y Emilio González, muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Bueno, hay un asunto del que no les he anticipado, pero que también hablaremos de él y es ese nuevo manguerazo del Banco Central Europeo de más de 500.000 millones de euros, de ellos 100.000, creo que prácticamente ha pillado a la banca española al 1% en tres años para comprar deuda pública, para arreglar sus cuentas, porque en realidad, y le sería muy importante que parte de ese dinero fuera al sistema, a las empresas, a las familias, pero en fin, veo que por vuestras caras que no tenéis muchas esperanzas de que venga ni un duro de esos. Por la tradición, ¿no? Más que por nuestras caras, por la experiencia de otros manguerazos. Con lo cual, no lo sé, ya veremos, pero vamos. Hombre, a mí, que un país que empieza con una etapa nueva, que empieza haciendo determinadas medidas en los consejos de ministros, se le fíe parte de lo que no se le fiaba a la anterior, me puede parecer bien. El problema es que eso es lo que es, es un balón de oxígeno. A partir de ahora es cuando se tienen que hacer las medidas de verdad y empezamos a ver recortes serios, empezamos a ver recortes en las comunidades autónomas, eliminación de duplicidades, recortes de verdad a los sindicatos, etcétera, etcétera, o ese balón de oxígeno, pues se nos irá por el aire y se acabó la historia. Bueno, vamos si queréis primero a escuchar todo lo que nos han contado esta semana sobre nuestra situación financiera, la de las empresas, las del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Hoy, por ejemplo, sabemos, porque lo ha dicho el señor Montoro, que hay muchísimos ayuntamientos que prácticamente están en quiebra. Pero, en fin, vamos a escuchar al ministro Montoro. El déficit público del año pasado, del cierre del año 2011, tal como ya advertimos cuando formamos gobierno a finales del medio de diciembre, superará lo que fue la senda prevista en el programa de estabilidad del Reino de España y, en concreto, la cifra que vamos a remitir a Bruselas es un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 8,51% de nuestro Producto Interior Bruto. Ayer conocimos las cifras de déficit a cierre de 2011. Esa cifra del 8,51%, dos puntos y medio por encima de lo que dijo el anterior gobierno, pero a lo que es peor, dos puntos y medio por encima del objetivo comprometido. Podemos analizar los importes, los porcentajes de desviación de cada administración. Podemos buscar el origen de este desfase. Podemos imputar responsabilidades, pero creo que no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas y sí de aprender algunas lecciones del pasado para evitar que se repitan en el futuro y ponerles remedio. Se trata de convertir esa regla básica de la economía doméstica, en que no se puede gastar más de lo que se ingresa, en una norma legal de obligado cumplimiento para todas las haciendas públicas. Bueno, no sé qué les parece y qué os parece. Vamos a ver, yo creo que no es incompatible mirar al futuro, buscar soluciones, aprender de las lecciones y a la vez buscar responsabilidades, ¿no? Porque no creo que una cosa sea incompatible con la otra. Yo creo que además también para saber dónde hay que tocar, para reducir el déficit, tendremos que conocer dónde está el origen y lo cual implica responsabilidades, ¿no? Ahora parece que lo que nos decía la señora Elena Salgado, de que el Estado cumplía toda la culparada de las comunidades autónomas, no ha sido nada más que una trampa, porque lo que han hecho ha sido retener dinero que había que transferir en las autonomías, ¿no?, para que las que va a dar a las cuentas al Estado y entonces poder utilizar políticamente un mayor desfase de las cuentas autonómicas contra el Partido Popular en el sentido de que el PP gobierna en la mayor parte de las autonomías y son casi todas del PP e echarles la culpa. Pero la realidad es que se reparte por todos los niveles y empieza, recordémoslo, porque se hicieron una programación de unas previsiones de crecimiento económico que no se las creían ni ellos para tener la excusa para gastar más y entonces pues este ha sido al final el resultado de todo ello. No ha habido ninguna contención ni nada por el estilo, sino todo lo que ha sido ha sido trucos, ¿no?, de ahora paso este dinero por aquí y por allá para yo salvar la cara, le culpa al otro, pero el problema está en que se han incumplido con creces los objetivos marcados para este año. De eso se quejan mucho a algunas comunidades autónomas, como Murcia, por ejemplo, que está indignada porque no le daban el dinero que le han prometido y tal. Por otras maneras, tienen que hacer su ajuste, tienen que hacer su análisis, hemos oído cosas dramáticas como lo que cuenta el de Cantabria o lo que nos ha contado el de Baleares, pero está claro que sí que hay que pedir responsabilidades, digo yo, vamos. Hay que pedir responsabilidades por todas partes porque al final esto tiene el origen en un tipo de política y ese tipo de política es la de pensarse que podemos vivir por encima de nuestras capacidades económicas y eso ha sido encabezado por un partido, ha sido encabezado por un partido que lo lleva dentro de su programa y se ha presentado a las últimas elecciones con eso dentro de su programa y ese partido es el Partido Socialista, que es el mismo que está en estos momentos instando a esas movilizaciones, es decir, no es solamente es cuestión de mirar hacia atrás, es que es cuestión de mirar hacia adelante, es que el mismo partido que ha inyectado ese virus de podemos gastarnos lo que no tenemos, en estos momentos pretende que nuestras calles se conviertan en las calles de Grecia para conseguir mantener un sistema que nos lleva al suicidio. Entonces no solamente es que por análisis de verdad de la historia de lo que ha ocurrido en los últimos ocho años, sino por un ejercicio de decencia, de anticipación a lo que nos puede ocurrir si alguien sigue pensando que comunidades autónomas, ayuntamientos o Estado se pueden gastar el dinero que no tienen y a mí esta pelea me hace mucha gracia porque es de todos. Es verdad lo que decía Emilio, vamos a ver, ahora nos viene Elsa, Elena Salgado acaba de montar una consultora que hay que echarle al tema, Elsa la consultora voy a dejar de hacer comparaciones, con el título de la película de Hitchcock, claro, y esta persona dice, no, no, es que todo esto es culpa de las comunidades autónomas, vamos, creo que los tres que estamos aquí debemos haber batido el récord de crítica de las finanzas de las comunidades autónomas, pero hombre, a ver, de todo el déficit generado, de cada 10 euros de déficit generado en España, seis son del Estado, sin tener la competencia de la sanidad y la educación, pero cómo se puede conseguir tener tal montaña de déficit sin tener las dos partidas de las que de verdad se gasta, es impresionante, entonces claro que hay que buscar responsables. No, y luego de ese análisis que comentáis del gasto, no solamente se ha gastado por encima de lo que se ingresaba, sino que en qué, porque a lo mejor resulta que usted le estaba, descubrimos que usted, y eso es una auditoría, que usted le estaba dando permanentemente dinero, como hemos visto en el BOE sucesivamente, a organizaciones amigas, que usted ha malgastado, porque una cosa es que te hayas desviado porque has hecho un tipo de política y otra cosa, es que lo hayas tirado a la basura, o sea, que se lo hayas dado, o que se lo hayas dado a miguetes. En el BOE hay muchos ejemplos, porque está desde la financiación de la ley de memoria histórica, a sobre todo los más de 10.000 millones de la mal llamada ayuda al desarrollo, que no ha sido para promover el desarrollo económico en determinadas zonas del mundo, beneficiando a las empresas españolas de paso, porque les darían obras para construir escuelas, hospitales, etcétera, sino que ha sido para financiar, bajo la excusa de ayuda al desarrollo, programas de naturaleza ideológica fundamentalmente. Y dentro de España, y amigos con nombres y apellidos, para hacer un informe de no sé qué, tanto dinero. Y de las gordas, o sea, ya no solamente exacto, de los de memoria histórica que salían, cada vez que mirabas el BOE te salían 4 millones más, o de las de asociación de ayuda, homosexuales, transexuales y no sé qué tal en otro sitio que te salían por todas partes. No, no, es que ya es ir incluso a las gordas. Resulta que al señor Zapatero se le mete entre ceja y ceja que quiere la energía más verde de todo el planeta, y nos estaba haciendo pagar 6.850 millones de euros, que se dice pronto al año extra, porque él tenía su ilusión de tener una energía verde. Que encima nos ha repercutido en que ese dinero se pierda. Vaya a las eléctricas, mientras ellos levantaban el puño en Rodiezmo, diciendo que malditos especuladores, y encima, como había que comprar luego esa energía, nos repercutía en una factura de la luz más cara. O sea, era ridículo. O los 7.200 millones de euros de los famosos cursillos de formación de los sindicatos, para alimentar a una patronal amansada y a dos sindicatos. O duplicar las ayudas directas que han recibido los sindicatos en los últimos cuatro años, porque han pasado de recibir, me parece que eran 25 millones de euros, a 50 millones de euros solamente en ayudas directas. Y después están todas las que, no hay manera de cuantificar, por eso hay que ser un experto, las que reciben a través de sus filiales, asociaciones, fundaciones, etcétera. Bueno, las fundaciones, la GACETA decía el otro día, 500 millones, solo en las fundaciones. Solo en las fundaciones. O sea, está claro, los sindicatos son sociedades anónimas con ánimo de lucro. O sea, estas sí que son con ánimo de lucro, pero real. Que se lo pregunten a José Ricardo Martínez, ¿no? Exacto, del que hablaremos después, porque hablaremos después de los sindicatos. Pero yo quiero que en esta, con estos datos que nos han puesto encima de la mesa y en este análisis de por dónde nos van a recortar o no, está ahora encima de la mesa también el empeño de muchos. Bueno, hoy ha salido la señora Valenciano diciendo todos los partidos de la oposición nos tenemos que unir para ir a Bruselas a pedirle que nos rebajen el ajuste. Y entonces, bueno, pues Mariano Rajoy ha dicho esto. La situación es difícil y además, pues esta noticia del déficit público que hemos conocido formalmente ayer, aunque ya sabíamos que iba a estar por encima de 8, al final es del 8,5. Yo lo que planteo es que tenemos que hacer un esfuerzo porque el año pasado nos gastamos 90.000 billones de euros más de lo que ingresamos. Es decir, 15 billones de las antiguas pesetas gastamos más de lo que ingresamos. Así, es evidente que no podemos continuar. Ahora, yo creo que hay que ir sin prisas, pero hay que ir también sin pausas. Bueno, es que el espectáculo que podemos dar ahora en Europa, después de que ahora parece ser que empezaron a creer un poco, me parece a mí, ¿no? El ir ahora a decir que no podemos hacerlo. Otra cosa es que voluntariamente en Europa vean a la vista de cómo está el tema, pues que digan, oye, pues esta pobre gente no va a poder, ¿no? Y hagan algo. Pero que toda la oposición diga, vamos a unirnos para ir en manifestación a Europa a decir que nos rebajen. Es que estos señales, además, de analfabetos funcionales, son analfabetos económicos, porque no se dan cuenta, primero, que todo lo que signifique ir reduciendo el déficit poquito a poquito, ese significa ir acumulando cada vez más deuda pública y cada vez más pagos por intereses de deuda pública que presionan al alzar el déficit y que, además, eso hay que pagarlo y tenemos que quitar el gasto de otro lado. Segundo, que es que, además, los mercados no están por la labor de financiarnos gratuitamente o relajar las condiciones de financiación a la economía española si no somos serios. Hoy estamos viendo que se ha ido reduciendo paulatinamente la prima de riesgo y que los tipos de interés del bono a 10 años se han situado ya, por fin, por debajo del 5%, pero gracias a las inyecciones de liquidez que ha metido el Banco Central Europeo y a las operaciones de compra de deuda que ha realizado el propio banco o a través de los bancos nacionales. Pero si no fuera por eso, estaríamos pagando la deuda al 7, al 8% y un país como el nuestro eso no se lo puede permitir. Por eso hay que reducir inmediatamente. Y tercero, es que la financiación del déficit es financiación que no va al sector privado y significa cierre de empresas y pérdida de empleo. Entonces, ¿qué nos dicen estos señores? Por favor. Bueno, efectivamente, ¿qué nos dicen? Pues más cosas les vamos a decir después de esta pausita y de que yo les cuente lo que nos ofrece esta semana la Caixa, que nos da alguna sugerencia de dónde invertir nuestro dinero. Inverta sus ahorros de la forma más fácil en los depósitos a plazo fijo de la Caixa y todos serán ventajas. Le ofrecen un tipo de interés fijo durante el plazo que usted elija. Al vencimiento recuperará el 100% de su capital y recibirá el abono de los intereses que ha generado ese depósito. Eso sí, recuerde que los intereses generados se consideran rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a retención fiscal. No obstante, podrá recuperar el dinero invertido en su depósito en el momento en que lo solicite. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, retomamos nada más porque quiero que, como ha dado Emilio, que diga Carlos su opinión sobre esta especie de temita que sacan para ver si en Europa nos aflojan la marcha. Y no parece que sea muy buena política, pero en fin, hay opiniones para todos los gustos. A mí como política, todo lo que sea relajar las presiones para que tú controles tu gasto me parece un error. Ahora, hay una cosa que es verdad. Intentar bajar desde el nivel en el que estamos, del 8,5 al 4,4 de golpe en un año, es decir, 47.000 millones de euros el gasto es misión imposible sí o sí. Entonces, es verdad que, hombre, algún tipo de resquicio, de respiración nos tiene que dejar Europa. Entonces, bendito sea que nos aliven un poco, pero bendito sea que eso no sea una disculpa para que nosotros bajemos la presión. O sea, aquí hay que controlar el gasto de arriba a abajo. Y aquí hay una cosa que es evidente. Desde el inicio de los años previos a la crisis hasta ahora, la situación actual, el gasto corriente se ha incrementado en torno a 40.000 millones de euros. Y eso hay que quitarlo. Hay que irlo quitando. No se puede hacer en un año. Vale, pues en dos o en tres. Pero hay que quitarlo. Bueno, a ver si nos vamos a relajar. Y resulta que en Europa nos piden más por nuestra deuda y hacemos el pan con unas tortas. Pero bueno, esto lo iremos viendo sobre la marcha. Ahora les quiero comentar que la semana pasada lo iniciamos el tema, pero bueno, hay algún dato más. Quiero que escuchen a Montoro cómo cuenta esa macrooperación de pago a proveedores. Estamos ante una gran operación financiera de saneamiento de las cuentas de ayuntamientos y de impulso a las empresas, a la economía real, que son aquellos motores que nos tienen que sacar de la crisis actual. Por tanto, no estamos atendiendo solo, que ya sería bastante, a la necesidad de las corporaciones locales. Estamos promoviendo una inyección económica de gran volumen sobre la economía real, solo si el plan de ajuste es valorado favorablemente, se entenderá autorizada la operación de endeudamiento. Tan sencillo, tan claro y tan contundente como esto. Bueno, y los empresarios que han dicho, ya conocemos la opinión de los autónomos, que estaban bastante satisfechos con ese pago que se les va a poder realizar mediante la factura en las entidades financieras, que ya iremos conociendo cuáles y cómo y tal. Pero bueno, la patronal de los empresarios ha dicho esto, el señor Rosel. Yo lo que creo que sí que es importante es, por lo menos, empezar a pagar las deudas que tienen las administraciones, las deudas que tienen los ayuntamientos, que tienen las sociedades estatales, las que tienen las autonomías. Yo creo que esto ya es un paso adelante importantísimo. Importantísimo en el sentido de decir de que será un antes y un después. Es un propósito por parte del gobierno central de facilitar a las demás administraciones local y autonómica, de que empiecen a cumplir sus obligaciones con los proveedores. Bueno, poquísimas veces, ya me conocen, estoy yo de acuerdo con ese señor Rosel, pero hoy sí, hoy sí, porque a mí me parece que esta macrooperación es muy interesante, bueno, pues dejar de, primero, cubrir esas deudas, pero segundo, que 30.000 o 40.000 millones empiecen a moverse, a mí me parece que, en fin, que puede dar un poquito de aire a la economía, ¿no? Y además, esta es una medida que es lo que tenía que haber sido el famoso planeo, los dos famosos planes, ¿eh? O sea, por una cuestión de justicia, usted le debe dinero a alguien, usted se lo paga. Punto uno. Es muy básico el tema. Y dos, porque esto sí te genera directamente PIB. O sea, esa empresa con ese dinero va a evitar que se despida una persona, va a conseguir, además, tener liquidez suficiente como para convencer a un banco para que le dé otro préstamo fuera de este circuito, etcétera. Y luego, además, tiene un mecanismo que está bastante bien diseñado por el cual el banco le presta, ¿vale? Y de momento, la persona que tenía la deuda de la administración lo cobra, pero el banco con el aval que le va a haber hecho el ICO, avalado por el Estado, se va a poder ir al BCE y depositar ese título aval para que le devuelvan el dinero, para que se lo presten. Con lo cual, realmente, el desembolso de dinero se va a hacer que venga directamente desde instancias europeas. Es decir, para España es conseguir pagar a los proveedores y, además, sin hacer un esfuerzo de liquidez por parte del Estado. Es decir, la operación está muy bien pensada, que, de hecho, es uno de los motivos por los cuales en Europa ahora están reticentes a ampliarnos los plazos de cumplimiento, porque dicen, mira, que ya le estamos dando también esto, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. A mí es de las medidas de todas las que hemos visto más importantes porque es PIB real y dinero real en manos de las empresas. Y, además, es que, de alguna forma, empiezan a conseguir que los bancos empiezan a introducir liquidez en el sistema más allá de la compra de la deuda pública del Estado o de las autonomías o de quien sea, sino que esa liquidez empiece a llegar, por fin, a las PYMES, porque esa PYME, ese autónomo al que le van a pagar, pues podrá seguir subsistiendo y vendiendo al sector público, ¿no? Entonces, es que esa era una cuestión fundamental, ¿no? Y por ahí yo creo que es por donde nunca se debe de ajustar, porque, claro, esta PYME o este autónomo, en cuanto cobre, eso también se lo va a imputar como ingreso y va a pagar sus impuestos por ello. No hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, claro, tiene mucha más sensatez hacer esto que seguir tirando el dinero como se ha tirado o como ha ocurrido directamente en algunas autonomías que se lo han llevado. Si esto es lo que decíamos al principio, hay un tipo de política que genera paro, hay un tipo de política que no genera paro. Si en vez de haber pagado el dinero al Estado con compra de deuda del Estado o habérselo entregado a los ayuntamientos para saber Dios qué, se lo hubiesen dado directamente a las empresas, que es lo que se va a hacer con esta medida, no se preocupe usted si esa empresa con ese dinero genera PIB, porque no despide a una persona, paga impuestos la empresa, pero además al no despedir a una persona, esa persona sigue pagando, sigue generando cotización, sigue consumiendo. Claro, si es que son dos tipos de políticas distintas. Exacto. Bueno, al principio eso está claro ya, los detallitos ya de que si el banco cuánto se va a quedar y que si la quita, que si le hacen una quita, que por cierto, por lo visto, es solamente para las grandes, que las PYMES y los autónomos no tienen que prescindir de alguna cantidad para que se lo paguen, creo. Vamos, vamos a ver cómo se va perfilando, pero en fin, en todo caso, es un montón de dinero que va a salir al mercado y que se va a mover, se va a mover dinero por fin en este país, algo de dinero. Bueno, yo al principio les hablaba de esas dosis de cinismo y de caradura y de, vamos, ya no sé cómo calificarlo, de los sindicatos y también del Partido Socialista, que están en esta de echarse al monte cuando los sindicatos estaban, vamos, que no se les oía ni estaban ni se les esperaba y ahora resulta que todo está fatal, la educación, la sanidad, todo es un desastre, en fin, en dos meses todo se ha ido al traste. Y les comentaba que este señor Martínez del sindicato UGT, el super sueldazo que tiene y el super chalé y el super colegio del niño, bueno, pues resulta que ahora dice que van a salir el 11M a la calle y que también ya de paso, anda, se han debido, oye, si es el 11M, anda, pues esto no fue el atentado más importante de la historia de España, bueno, pues ya de paso vamos a... Espérate a ver qué pancartas ponen, que lo mismo salen contra el CAEDA, o sea, que vete a saber tú con cómo salen. Claro, las víctimas del terrorismo están horrorizadas y avergonzadas de unos sindicatos que no se han acordado en ocho años. Esto es un ejercicio de manipulación y de cinismo absoluto, ¿no? Porque teóricamente, hoy que es 29 de febrero, se suponía que hoy se iban a manifestar, que se iban a manifestar esta tarde coincidiendo con que hoy es el día europeo de protesta contra las medidas de austeridad y no sé qué, no sé cuántos, pero la realidad es que no hay convocadas manifestaciones después del flacaso de la del otro día. Entonces ahora están a ver cómo manipulan para llenar esto más de gente, tal y cual. Yo también creo una cosa, yo creo que también todo este ritmo de presión en la calle va a remitir un poco, al menos por parte del Partido Socialista, en cuanto pasen las elecciones andaluzas. Porque yo creo que también todo este escándalo que están montando y lo de decir que van a llevar a Constitucional la reforma laboral y todavía no nos han dicho sobre qué artículos, ¿no? Qué artículos incumple la reforma laboral del gobierno, ¿no? Yo creo que todo esto es un poco también un intento de desgaste político al PP de cara a las elecciones andaluzas a ver si evitan la mayoría absoluta y pueden conservar su último feudo de poder, ¿no? Pero yo me temo que esto va más allá. Luego volveremos a partir de septiembre. Se tomarán un descanso en verano porque todo sindicalista tiene que descansar sus tres mesecitos y no va a ser que se haga bien. Pero a mí miedo me da el término de año. Porque al final aquí en España se van a tener que hacer muchos esfuerzos, los vamos a tener que hacer todos. Ya llevamos todos en la nómina que la estamos comprobando, la subida del IRPF y todo eso a corto plazo. Es absolutamente necesario hacerlo a medio y a largo plazo, si no es imposible salir del bache. Pero a corto plazo va a generar paro. Y todos sabemos cuáles son los meses en los cuales se te refleja en el indicador de paro la dureza de esta situación, que va a ser al cierre de año. Y a mí me da pánico. A mí me da pánico, sí. El principio del que viene para decir, veis, la reforma laboral no ha funcionado, ¿no? Le hemos dado un año, hemos sido buenos. Y demás, ¿no? Y mientras tanto, por lo que van es un poco calentándola la situación con vistas a las elecciones andaluzas y un poco empezando también a probar ellos mismos a ver cuánto apoyo popular realmente tiene. Pero imagínate que va algo mejor, pero es que no contempláis... En estos momentos no. Yo creo que además los sindicatos ahí están cometiendo un error de cálculo. Porque yo creo que con la reforma laboral una de las cosas que puede ocurrir es que empecemos a tocar suelo este verano y no a final de año. Precisamente porque se van a destruir menos empleos, se van a mantener más empresas y se pueden encontrar con que sus cálculos a final de año, sin que la cosa esté de maravilla, sí que por primera vez podamos empezar a hablar de los primeros brotes verdes reales, ¿no? Y luego una cosa, yo creo que es que el Partido Socialista además se ha quedado, o sea, por supuesto ha cerrado el Congreso en falso, no han avanzado nada en su discurso, o sea, no tienen discurso, se han quedado sin... Es más, en algunas de las cosas que eran propias le ha robado la merienda al PP porque al final le ha bajado el sueldo a los banqueros, les ha apretado las tuercas, el tema de la dación en pago, o sea... Y dice, pero esto no era claro, dice, oye, pero ¿y esto por qué no lo hemos hecho nosotros? Bueno, que también borré el menudo a cara dura, que dice, ahora se acuerda, y bono, ahora se acuerdan de por qué no lo hemos hecho nosotros. Pero bueno, es verdad, les han robado la merienda. Entonces, claro, un partido que encima está en el peor momento de su historia, con un líder que ha perdido las selecciones, que ha ganado de aquella manera, que no tiene discurso y que le han comido la merienda, Entonces, claro, pues tendrían que... Necesitan un tiempo de... Pero para que a mí eso, lejos de Aliberme, me da más preocupación. No, no, que es preocupante, claro, que no se paren y digan, bueno, vamos a ver, ¿a dónde vamos? Claro, una de las personas que han puesto como epicentro suyo, portavocía económica y tal, es Valeriano Gómez, que es UGT, es aparato de UGT. Entonces ya están indicando un poco cuál es su preferencia. Y en este momento su preferencia, en caso de que falle, que yo creo que va a acabar fallando, el tema del control de Rubalcaba, del Partido Socialista, precisamente hacia donde va a oscilar el Partido Socialista va a ser hacia la calle, hacia los postulados Chacón, los postulados UGT, los postulados 15M, porque lo estamos viendo, porque es la gente que tiene por detrás. Entonces España va a tener muy complicado librarse de la cifra mítica de los 6 millones de parados. Yo creo que va a llegar y que los va a pasar. Si llega y los pasa, vamos a ver a todos los sindicatos cuchillo en boca, vamos a ver a todos los 15M, vamos a ver a toda esta gente intentando desmontar. Yo estoy más esperanzada. Yo es que esa cuenta a mí... Yo estoy más esperanzada. Si te digo la verdad, Carlos, yo creo que esa cuenta ha cambiado precisamente como consecuencia de la reforma laboral, que probablemente vamos a llegar a estar cerca, al entorno del 5.700.000 parados, sí. A los 6 millones ya creo que precisamente por la reforma laboral va a ser un poco más difícil. Pero para ellos argumentar que ha fallado la reforma laboral va a ser fácil. Sí, lo que pasa es que por otra parte también el gobierno... Sí, porque no va a haber fallado. Claro, el gobierno, es decir, también este gobierno tiene métodos y sistemas de poner las cosas en su sitio. Porque, por ejemplo, no hay ninguna razón por la que los sindicatos tengan que tener subvenciones públicas. No hay ninguna razón para que en una segunda etapa de la reforma laboral no se elegile en el sentido de que los liberados sindicales tienen horas para hacer actividades sindicales, pero no pueden juntar las horas y que estén trabajando fuera de la empresa y la empresa pagándolos. Porque eso sí que va contra derecho y eso sí que es anticonstitucional. Entonces también pueden jugar en ese sentido. Pueden hacer muchísimas cosas todavía para frenar a los sindicatos. Entonces los sindicatos también, en ese sentido, están mostrando una cierta cautela porque el gobierno ya les ha sorprendido. Ellos no querían reforma laboral, pues toma, una reforma laboral dura y con descentralización de la negociación colectiva y todavía pueden venir bastantes más cosas. Hombre, ellos están esperando a marzo, que es cuando hay que renovar todo lo de los cursos de parado. Y ahí es de donde se llevan. Pero la gente tampoco está en estos momentos con un sentimiento de echarse a la calle y demás y tal para ayudar a los sindicatos. Hombre, a los chavales es muy fácil sacarlos a la calle. Es decir, yo cuando estaba bien en la universidad me sacaban a la calle como loca. Pero esta misma semana lo han estado intentando ya en las universidades de Madrid y el fracaso ha sido rotundo. Te lo digo porque yo soy autónoma y no ha habido manera de movilizar a la gente. Pero ellos tienen una ventaja, que ahora saben que si tú ahora sacas a la gente a la calle el panorama de cara a los votantes es ridículo. Porque dices, ¿cómo puedes estar imputándole al PP una cosa cuando lleva dos meses? Pero claro, el margen de operación para ellos, cuando pase el verano, políticamente la gente ya dice, bueno, estoy acá en terreno PP. Y va a ser un terreno complicado. Ellos ahora, y te lo dice la gente que está en las negociaciones, lo que decías tú, Carmen, los sindicatos no están yendo a hablar con el gobierno por la reforma laboral. Es falso. Están yendo a hablar de los 7.200 millones de euros de los cursillos. Ya les han dicho, pues de lo tuyo, mal. Lo tuyo va mal. A mí me hubiese gustado, porque yo creo que aquí es básico, quitarles el arma. O sea, los sindicatos montan los jaleos en base a los pagos y al poder económico que tienen. Lo que hay que hacer es quitarles ese dinero, pero ya no solamente por una cuestión de que yo no tengo por qué estar pagando más impuestos mientras esa gente viva de 7.200 millones de euros quitados de nosotros. Es que además eso es el alimento con el cual ellos van a montar los jaleos. Entonces, si eso se les retira, no tienen capacidad financiera para convocar, ni para estar pagando las jornadas de huelga, ni para estar organizando los autobuses, ni para movilizarlos, ni para nada. Y eso es básico quitárselo. Y lo completas eso con una ley de huelga, que entre otras cosas, prohíba los piquetes y les imponga a los convocantes de las huelgas las responsabilidades civiles y penales a que pueda haber lugar en caso de incidentes, directamente. Entonces se ha acabado el tema. Porque eso es a lo que temen los sindicatos. Al dinero, a los liberados y a la ley de huelga. Sí, porque por cierto, mucha reforma laboral, pero al final tal Martínez también está esperando para utilizarla, porque por lo visto tiene que echar a 50 personas y les va a aplicar. A ver si le aplica a los 20 días o a los 45. A ver si lo adivinas. A ver si lo adivinas. Está más cerca de los 20 que de los 45. Hombre, de los 500 que han despedido en el último mes los sindicatos, han aprovechado precisamente la reforma laboral. Por cierto, ¿cuánto dinero deben los sindicatos a la Seguridad Social? Que esa también es otra... Izquierda Unida, que confesó el otro día en el programa de Eli que le deben un millón de euros. Dice, no, pero lo vamos a pagar, no hay problema. Dice, sí, pero es que nosotros lo pagamos todos los meses. Claro. Y ustedes, ¿qué pasa? ¿Que deben un millón? ¿Y cómo es posible que deban un millón de euros y lo puedan aplazar? Yo es que no lo entiendo. Porque Izquierda Unida lo puede aplazar y yo no. Y que dicen lo que dicen, siendo de Izquierda, ¿no? Y resulta que no pagan por la Seguridad Social, que es el sistema que ustedes quieren mantener. Vamos, hombre. Y que dicen que va a quebrar por culpa de no sé quién, no sé cuánto. Por culpa de gente como usted que no paga. Claro. Y bueno, luego las declaraciones de Amazar es espectacular, está bien, ¿eh? Con el tema de, claro, que es que los recortes están llevando a los suicidios. Mira, oiga, usted de verdad, hágaselo mirar y al tema, porque esto empieza a ser ya espectacular las tonterías que dicen, de verdad. Eso me parece que se vio el otro día un documental que hicieron sobre la crisis del 29 en Wall Street, ¿no? Y entonces vio que algunos se llevan por la ventana y aquí lo quiere trasladar y tal, ¿no? Hace el mismo discurso, estamos en la misma situación, pues hombre, mire. Bueno, pero no cabe duda de que el esfuerzo que vamos a tener que hacer es tremendo y de que por algún lado van a tener que venir los recortes. Entonces, claro, la gente está haciéndose el cálculo de por dónde. Nos van a acabar subiendo el IVA. Pero los recortes se pueden hacer. Entonces, es que en cuanto en este país empiezas a quitar ayudas al cine, a la memoria histórica... Sí, pero el problema es, ¿va a ir por ahí o no? Yo me temo que va a ir por los dos lados. O sea, ahora, a ver, el tema del IVA, el gobierno lo ha cogido como una especie de tabú y asegura que por el IVA no pasa, que por el IVA no pasa. Al final, esto es una suma. O sea, tú tienes gastos y tienes ingresos. O mejor dicho, una resta. Y lo que te salga como saldo final es lo que tienes. Entonces, tú puedes elevar los ingresos, que de momento el gobierno central prefiere que lo hagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y sobre todo que lo hagan a través de subidas de tasas y subidas a través de impuestos autonómicos. Y no hacerlo él. Porque el gobierno sabe que en estos momentos sí sube. El único impuesto que puede subir realmente son los especiales, es decir, gasolinas, luces, etcétera, y el IVA. Claro, entonces no tiene mucho más margen. Y con el volumen que hay que recortar, lo cierto es que tiene toda la pinta de que nos viene un nuevo estrujón. Hombre, también depende de la celeridad con la que el gobierno apruebe esa parte de la reforma laboral pendiente de desarrollo, que era la reducción de efectivos en la función pública. Porque es que, entre otras cosas, lo que sobran en las autonomías y especialmente en las corporaciones locales son contratados laborales, lo que antes se llamaban los enchufados, los metidos a dedo y demás. Es que eso sobra una patada. Tú antes hablabas del crecimiento del gasto corriente. El crecimiento del gasto corriente es eso. Todas esas nóminas más el gasto de darles una mesa para que trabajen, el ordenador, la luz que consumen, etcétera. Eso es lo que hay que quitar. Bueno, está claro que se puede hacer porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo ha hecho. Ha hecho recortes, o sea, ha hecho recortes. Ha dejado las cuentas ajustadísimas, es más, tiene un superávit ahí para emergencias. Ha bajado los impuestos, ha echado a liberados, ha contratado a los interinos que ha necesitado. Los funcionarios trabajan dos horas más, no más de su horario, sino dentro de su propio horario, ha cerrado organismos. O sea, se puede hacer y se pueden, además, ajustar las cuentas haciendo todo eso. Así que es un modelo a seguir. Muchísimas gracias, Emilio. A ti también. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y, por supuesto, a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben que nos vemos aquí el próximo miércoles, no me fallen, y dentro de un ratito con César Vidal. Hasta luego. ¡Gracias!